El quinto mandamiento generalmente lo conocemos en forma negativa, no matarás. Yo te invito a que lo pensemos, respeta la vida, defiende la vida, porque es un regalo que nos ha dado Dios y que luego se engrandece con la vida nueva. Respeta la vida significa respetar la integridad de la persona física y moralmente. Respeta la vida desde el vientre materno hasta el momento de la muerte, que es el paso a la eternidad de la vida. Respeta la vida, no ofendas, no hieras, no impidas el desarrollo de la vida en todo ser humano. Es decir, ama la vida, defiende la vida y promuévela. No te olvides que tú también tienes vida y que el Señor quiere que sea en abundancia. No te olvides que tú también tienes vida y que el Señor quiere que sea en abundancia.